A ver, da uno, que se vayan asomando, por favor. No digan nada. Asomarse. ¿Antonio? 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 No, bueno, yo Antonio, me tiró eso. ¡Antonio! Asomate, por favor. Listo. ¿Ves al panda? ¿Panda también? ¡Panda! ¿Qué fue eso, boludo? Sin ruido, sin ruido. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Miliano? 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 Miliano. ¿Dónde está? ¿Dónde está Miliano? No está Miliano. ¿Emiliano? ¿Qué pasó? ¿A dónde? ¿Qué pasó con Miliano? ¿Dónde está? Ah, ahí está Miliano. Ahí está, ahí está. ¿Quién está con Miliano? ¿Emiliano? ¿Alguno lo vio? Che, ¿no lo viste Emiliano? ¿Vos? Che, nadie vio Emiliano Debe estar en la casa de alguno, seguro ¡Ah, Emiliano! Que no vivo Está en la casa de Jorgito ¿Lo viste? Emiliano ¿Lo viste Emiliano? Emiliano, ¿lo viste? ¿Lo viste Emiliano? ¿Lo viste? ¿Lo viste Emiliano? ¡Ah! ¿Vos cuento? ¿Está sentado? ¿Está sentado ahí atrás? ¡Está sentado ahí atrás! ¡Está sentado ahí atrás! ¡Eh, vos sabes qué pesa, amigo! Eh, amigo ¿Qué pesa este? ¿Qué es eso? ¿5N? ¿Vos qué sos? ¿Venís? ¿Vos lo captabas que 5N? ¡Turco! 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 ¡Usted es turco! Ve que bonito, ve que bonito Acá ahí mirá, la mamá y la índice ¿Vos se va a hablar a la gente vos? ¿Vos? ¡Federo! ¡Vete! ¡Vas a hablar a la gente! ¡Mos llamo! Volvo un poco de atrás para que se vean las caras ¡Turco! ¡Turco! ¡Réite! ¡Turco! ¡Turco! ¡Salís en TN! ¡Dale! ¡Garín! ¿Dónde? Venga, ya así ¿Vos? ¿Vas? ¿Vas? Bueno, vamos a despedir, ¿también tonto? Pero ya está por ser un chicle, ¿entendés? Cuando ya está muy gastada, ¡más vale usar la sección! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¿Qué pasó ahí? ¿No era vos? No, yo era más. ¿Vos hiciste calor? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te digo que no venga. ¡Has terminado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!